¡Lavando! Buenos días, ¿qué está pasando en estas zonas de Belmín? Podemos encontrar, podemos tener un WhatsApp, un poco muy divertido y todo eso. Nosotros pasamos nuestra infancia, con el paso del tiempo, el depurado, hay que estar usando... ...que se caiga la pintura en la pared. ¡Enfoca cámara! Te está enfocando. ¡Por favor! Te está enfocando. ¡Buscando coquinas! Estamos aquí buscando coquinas y almero. ¡Chota! A comerlas con ajillo y un poco de vino, para sonarlas esta noche. Aquí estamos, Virgen. Esto es lo que está pasando hoy, aquí, 16 de agosto del 2008, aquí en Belmín de la Jara.